Esta reunión es una oportunidad para buscar una mayor convergencia de agendas. Que nos permita atender las múltiples necesidades de la región. Como bien se reflejará en esta Asamblea General y como vimos en la pasada cumbre, la región debe redoblar los esfuerzos para avanzar en la inclusión, más equidad, igualdad y más derechos. La hoja de ruta trazada a la novena cumbre deberá convertirse en acciones concretas por parte de los Estados. La invitación es la de seguir reforzando el trabajo. Invitamos a nuestros colegas representantes del GTCC a que nos acompañen a esta tarea. Nosotros también estamos haciendo progresos hacia los terceros y cuarto compromisos, expandiendo la energía limpia y adaptando a la cambio climática. En los últimos meses, empezamos a implementar la PAC 2030, la parceria de Estados Unidos para abordar la crisis climática. By teaming up with Caribbean partners and technical experts to create action plans on energy security, climate smart technology and global food security. The delegation of Canada against. Delegación de Canada en contra. Thank you, Canada. La delegación de Chile. A favor. Gracias, Chile. La delegación de Colombia. A favor. Votando a favor, 19 delegaciones. Votando en contra, 4 delegaciones. Se abstuvieron 9 delegaciones y hay 2 delegaciones ausentes. Gracias, presidente. Ha sido no admitida el punto solicitado de revocación de la aceptación de un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional Venezuela en enero de 2019. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Con mis hijos no te matan! ¡Olea! 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 ¡Olea!